No, 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 mitad y mitad. Vamos a ver lo que pasó ayer en el rojo fama contra fama en este backstage, querido pibe mía. A ver. Pero por haber sido algo más preciso, algo más preciso y con algo más de energía, el 7 se lo lleva a Claudio y el 4 a Mauro. Y me ha salido mal, porque me salió mal la clara, o sea, no la tenía bien, bien clara. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! No, bien. La otra vez baile mal, y ahora, o sea, ahora baile mal, la otra vez baile bien. Me pusieron un 4, ahora un 7, así que una por una. A mí me pareció muy bueno lo que hiciste. Creo que rescataste conceptos rituales, creo que jugaste en la reiteración de ciertos movimientos. Yo lo pasé súper bien, bien porque me daba risa, es que no sé, estaba como metida en el papel de hacer algo afro. Por ahí te desafinaste, no es habitual en ti tampoco, para nada. Por ahí se te descontroló la respiración, tampoco es habitual en ti. Voy a revisar si me desafine, bueno, no creo que me haya desafinado, pero si me desafine, sorry. Lo que sí, estoy muy gastado de la garganta, porque he trabajado mucho, he sacado mucho la cresta también. No es excusa, pero bueno, ya fue ya, o sea, igual no saco nada donde sin ni una cuestión, si la otra tiene que ser mejor, no. Pero tú sientes la danza y lo hiciste muy bien, hasta que subiste la escalera después, cuando bajaste, como que se te agotaron un poco las ideas en materia coreográfica. Y a lo que sentía nomás, ¿cachai? Al técnico que bailan los chiquillos, acá como muy en su onda. Y como le dije al jurado, que no es como un estilo de baila, así como marcado que tenga, se baila así, ¿cachai? Es como el uno lo quita, nomás es más libre, es más relajado. Es súper bien, como es distinto lo que hago permanentemente, como que es un remanso, un descanso, un hacer algo entretenido. Me ha gustado mucho, lo he pasado bien, nada más. Hay súper buena onda, hay súper buena onda. Yo te amo, te amo, y contigo yo quiero estar. La vez anterior que te tocó hacer esta misma prueba, fuiste muy lúdico. Creo que eso quedó un poco, esa imagen, por lo menos a mí me quedó, y esperaba un poco más. Me dio rabia porque no caché el tema de un principio y de repente me cuestiono, me cuestiono lo de la prueba, de qué nos sirve. A ver, Leandro, ayer parece que estabas menos contento que la otra vez en que tuviste que cambiarle la letra, ¿no? Sí, porque la primera vez me fue súper bien y creo que la gente se quedó con ese referente, o el jurado se quedó con ese referente. Y creo que ayer no me fue tan bien, pero igual tengo lata porque no sé de qué nos puede servir la prueba. De repente podíamos incorporar baile o hacer un poco de teatro, cantando, no sé. Oye, aquí salió un par de ideas. Ayer, perdón, Amaya, baile o teatro, actuación, ¿qué pasa con eso? A ver, a mí me parece que esta prueba es muy buena porque muchas veces suceden imprevistos en el escenario. Y uno tiene que tener la capacidad de improvisar, sea con la letra, sea con la melodía, sea con el ritmo, tiene que estar preparado para todo. Y esto es una forma de que ellos estén muy concentrados y muy alertas para estar preparados para cualquier imprevisto. Eso es cierto. Para eso es muy bueno. Sí, tiene razón. Porque en el fondo, a ver, lo que pasa muchas veces con este cambio de la letra, que pareciera que hay veces que es más cómodo y en otras ocasiones un poquito más complicado seguir el ritmo y agregarle una letra que ustedes van inventando en el minuto. ¿Qué pasa? Que de repente uno no ubica el background y... La melodía. Aparte. Uno a veces no sabe qué canción es y tiene que prestar mucha atención para empezar. Encima de la letra, la melodía, claro, para saber cuál es la melodía a seguir. Disculpe, señora directora, yo no creo que la marca Wynn, pero ¿a quién le gusta que me de la letra de los que están aquí cantando? A mí. ¿A nadie? A nadie. Sí, sí, los dos de dificultad. Ahora, lo que... Oye, ¿no será que un departamento es un departamento? Sí, claro. ¿Ah? ¿Quiere que me de la letra? Quieren siete minutos. Cándale el departamento a la letra, nada que ver, sí, perdón. Que yo creo que igual, o sea, para un cantante, como la prueba de los bailarines, improvisar baile, nosotros como cantantes no deberían hacer improvisar melodías, no letras, porque no somos payadores. Gracias. Me metí, me metí yo, donde no debía, Amaya Forge y Janet. Sí, cortito, cortito. Sí, sí. Nosotros no les exigimos que hagan la melodía tal cual como está, de hecho, hay varias veces que hay gente que ha improvisado melodías dentro de la melodía, ha hecho algunas variaciones. Nosotros les damos una base, en ningún caso estamos midiendo que repitan la melodía y si tienen la capacidad de cambiarla, es mejor aún. Así es que no se restringan por eso. Quedan siete minutos con quince segundos. Atención, siete minutos con quince segundos, porque uno de los chiquillos que estará aquí conmigo, uno de los chiquillos va a ir a Capilla. Así es. Más rato, otro. Son dos los que van a Capilla y uno de ellos mañana abandona para siempre el rojo famosa.